Realmente empecé con la pintura. Yo nací en un barrio allá, en un pueblecito que está cerca del aeropuerto, que se llama El Guajay, en los límites de La Habana prácticamente. Y ahí a los 12 años empecé a estudiar pintura. Tuve dos o tres años estudiando pintura. Después descubrí el teatro. Y ahora la pintura se fue apagando. Hacía cosas solamente para mí, como hobby. Y el teatro me apasionó. Tuve una carrera del movimiento aficionado de teatro. De ahí pasé a grupos profesionales. Y estuve básicamente 10 años de mi vida haciendo teatro. Con algunas incursiones en la televisión pequeña. Hasta que comencé mi carrera en el cine con Fresa y Chocolate. Que no solamente comencé a trabajar en el cine cubano, sino también que me abrió las puertas de otra cinematografía, como es el cine latinoamericano. Por supuesto, sin perder el vínculo y el compromiso con el cine cubano, que para mí siempre es una prioridad. Encántalo, Fresa. Yo me presenté a un casting. Era un casting para trabajar con el maestro del cine cubano, Tomás Gutiérrez Alea. O sea, era comenzar con el más grande de nuestros cineastas. Era realmente un lujo. Y no solamente eso, sino que la película la iba a codirigir Juan Carlos Tavío. Que era un director que a mí me encantaba. Con estos informes en el expediente alguien me va a dar trabajo. Aquí se va a arriesgar por mí. Tendré que ir para la agricultura, para la construcción. ¿Y qué hago yo con una de ellas en la mano? ¿Dónde los pongo? O sea, que era un director tremendo también, de los grandes del cine. Y era un privilegio trabajar con los dos juntos. El guión estaba inspirado en el cuento de Senel Paz, El Bosque, el Lobo y el Hombre Nuevo. Que era un cuento que nada más con las lecturas que hizo Senel ya era un éxito. O sea, todo el mundo conocíamos los actores, los personajes. Sabíamos que el que tuviera esa oportunidad iba a tener ante sí un gran personaje. O grandes personajes. En el caso de Diego y de David. Y el guión era también maravilloso. O sea, que era una serie de componentes ideales para que el trabajo saliera bien. Lo que nunca pensamos que tuviera la proyección que tuvo. Después fue una sorpresa. Sobre todo internacionalmente. Sabíamos que teníamos una buena historia, buenos personajes. Y que estábamos tocando un tema que era el tema de la tolerancia. Que iba a ser un tema polémico dentro de la realidad cubana. Coño, Diego, ¿por qué tú eres así? ¿Así cómo? ¿Tú no tienes familia? Voy a haber salido de la nada. Seguro que no quieren saber de mí. ¿Quién dijo? Soy el niño lindo de mi mamá. Pero no tienes papá. No se ocupó de ti. Abandonó la familia cuando tú eras chiquito. Papá es un santo. El niño feliz me enseñó que con la boca llena no se habla. Eso nunca lo pude aprender. Estos ojos los saqué a él. Gracias a Dios porque mamá es un pan pero tiene una cara de sapo. ¿Pero entonces qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú eres... ¿Maricón? Porque sí. Mi familia lo sabe. Ellos tienen la culpa. ¿No? ¿Quién dijo? ¿Por qué? Sí. Te hubieran llevado al médico cuando es chiquito. Eso es un problema endocrino. Por favor, David. Yo lo que te pudiera decir realmente porque es que cada experiencia cambia mucho. O sea, uno tiene un principio de trabajo, tiene una manera de trabajar, de componer los personajes, de hacer este trabajo. Pero en el cine es muy relativo todo eso y sobre todo en el cine nuestro que es un cine de autor. Y generalmente, bueno, el método de la escuela cubana es Stanislavski. O sea, tanto en las escuelas de arte en Cuba, en la ENA, en ELISA, en los grupos, los directores de teatro, todos, casi la gran mayoría, aparte de Stanislavski. Pero bueno, eso ya lo explicó Stanislavski mejor que yo. Y yo nada más te digo que después que tú aprendes ese método, tienes que tener la capacidad para adaptarte en cada trabajo. ¡Ay, el pobre! ¡Ay, el maldito! Venga, venga conmigo, compañero. Gracias. ¡El último de los impedidos físicos! ¡Esto tiene que verlo en la taquilla! Por favor, síganme, síganme, por aquí. Venga. Con cuidado. Así. Y este no irá para la Habana. Cualquiera sabe. Aquí. Compañera. Sí, dígame. El compañero es un caso social. A ver, deme el carnet. Me robaron. Aquí está la denuncia. Ahora mismo ya la democratización de la tecnología. Permite hacer un cine de bajo presupuesto. Cualquiera tiene una cámara digital, un equipo para montar en su casa de AVI, una computadora de edición. Puede uno crear condiciones para que la gente joven pueda contar películas, pero el tema está en la distribución. Cómo tú estrenas esas películas, cómo veas al público. Siguen siendo los festivales de cine la opción que tenemos en cada uno de nuestros países para tener una mirada amplia de lo que se está haciendo en el continente. Siempre he tratado de seguir apostando por la gente joven y la manera de apostar es decirle que el arte es trabajo, que hay que trabajar. Y que si no hay, como estábamos hablando ahora entre tú y yo, no hay películas para hacer las películas, en 35 ni en Super 16, pues hay una cámara en digital. Que lo importante es contar historias y que echen palanca. ¡Gracias!